El trabajo que aquí se hizo en la contención de nuestros familiares fue tan importante porque cuando nosotros estábamos presas nosotros supimos de que eso se estaba realizando acá y eso nos tenía más tranquilos con respecto a nuestras familias porque sabíamos que tenían un lugar de encuentro y a donde poder solidarizar entre ellos porque no hay que olvidarse que muchas familias quedaron en el desamparo total económicamente para nosotros esta parroquia siempre ha sido el símbolo de la resistencia en la región así que muy contenta de poder estar acá conmemorando estos 50 años La dignidad humana es la dignidad de todo ser humano y eso es una parte especial del Evangelio del Señor Jesús entonces simplemente hicimos lo que deberíamos hacer y este es el modo en que como Iglesia también seguimos estando en medio de nuestro pueblo y al servicio de toda la comunidad, de toda la sociedad Como gobierno hemos asumido la responsabilidad de lo que significa la conmemoración de los 50 años lo importante es la construcción de la memoria y este hito hoy día cae en la Iglesia de Fátima donde el tejido social se empezó a reconstruir donde se empezó a trabajar en la solidaridad para el cuidado de los derechos humanos para volver a encontrarnos nos parece importantísimo poder recordarlo poder tenerlo presente como parte de nuestra historia sobre todo pensando en las nuevas generaciones y todos los aprendizajes que la historia nos tiene que dejar Gobierno de Chile Presentes por un mejor futuro